No hay que hacer random en un... All pick Repita conmigo Repita conmigo, a ver si entendimos Hay que hacer random en all pick Por dios, me cago en nada Es la única forma de... No, yo quería sacar bounty hunter A ver Funny, funny, funny Ya fue, voy a refresher del primer item Che Liru, ¿cómo te ves con eso? Sí, la verdad, no soy un ruso, pero me defiendo ¿Con qué? En vocal Yo voy en Ricky, me parece Sí, tengo... Un premedio de 3 sounds tranquil por partida Es buena, William ¿Qué? ¿La gente quiere que vaya al medio? Pues p*** el medio, que cojones Yo creo que saco Ricky, bol*** Vale, vaya al medio, vaya al medio Escuchame ¿Qué saco? ¿Carrizo? ¿Qué quiere que saque? Un supportillo de rango Potencial de teamfight o gank Yo tengo potencial de teamfight Sacó una cucaracha, bol*** ¿Esto? Queremos cagarle más todavía ¿La Nyx? ¿La Nyx? ¿Querés que te saque? ¿Vos no? ¿La Nyx? ¿Pinkie? Sí, 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 sí Bueno La Nyx ¿Seguro? Para mí no hacen un carajo, eh Sí, igual te voy a ganar las aigas Estamos... Es el día internacional, bol*** De los Disconnect No, te explico, bol*** Porque si vamos ganando La ganamos fácil Y tenés una Crystal, bol*** Que Laura te sirve Y... Si vamos ganando La ganamos fácil, bol*** Porque tenemos un Rick Y una Nyx Que son dobles invisibles Y no las dejamos salir de base Y si vamos perdiendo La podemos tratar de recuperar, bol*** Gankeando de dos Siempre y cuando nos saquen Gema Que la Gema tiene mucho cooldown Además si la robamos Nos sirve Que se yo, bol*** Bueno ¿Puedo hacer una pregunta? Ponele ¿El aura de la Draw Y el aura de la Crystal ¿Se potencian? ¿De la Draw? No, aura De la Draw Si, el de la Draw Si No tiene nada que ver La de la Crystal ¿Para qué lleva potencial? Pero la Crystal es de manada La de la Draw es de daño Ah, está bien No, pensé que la de la Crystal Era también de daño No, no, no Este... Aviso por las dudas Para que ya tengan presente Soy invoker de Cold Snap y Sun Strike Vale Cualquier otra cosa que haga es... Magia Es claro Es magia Es magia Es magia Es magia Es magia Hay un tornado que se escapa para cualquier lado Y se siente que cae mal O sea, no te pedimos nada Tiene salida vos Ustedes solamente diganme gankear Le tire el Cold Snap y matamos Dale Vos tirá el Ice Wall en el medio del Quilombo y ya está Ya bueno, ahí ya me cagaste Ya sé por qué perdimos Es porque no usas el Ice Wall No, por el HUD ese mierda que está usando ¿Eh? ¿Qué? El HUD El HUD El... El Genuine Valor ese que te viene con... El compendio No, boludo No tenés que usar ese Pero está loco Por eso Por eso usé ese en la última partida Ahora que me acuerdo Está loco el tipo Mirá tengo un casco Tengo un casco Yo lo uso todos los días Ocupa mucha pantalla Ocupa mucha pantalla A ver, voy a sacar el HUD A ver qué pasa Me olvidé de cómo es el soundtrack ¿Qué hacés? Bueno, Corvazo va con la Nyx Che, hay un bounty acá que me quiere... Me está mirando feo Pégale, pegarle una piña, boludo Igual ojo que seguramente estén todos atrás, eh Ahí tenés 5, boludo Tenés 5 No, vení, vení con el... Bueno No importa mejor así Me va a querer bloquear la... Yo decía que venga a stop, Pinky Pero bueno, ya está Voy a llenar la varita ¿A dónde voy? ¿Abajo o arriba? Abajo Abajo, abajo ¿O arriba? ¿Quién pone abajo? Abajo, abajo Abajo, abajo No hay wards Vamos al horno Yo cuando tenga plata las compro Salí de acá, Bounty La puta que te parió No Si te molesta yo le pego, eh Listo, ya están en el... Ya están en el pollo El que las quiere... Pero ahora no hay nadie en medio Ahí llega el team, cara Por favor, que esté la venga acá abajo Que esté la venga acá abajo Que esté la venga acá abajo ¡Esta es la venga acá abajo! Abajo, también está aquí ¿Te gusta el casco que tengo? Mirá Acá es hijo que tengo Que mierda de año hace que tienes que verlo Dios Bueno, voy a ver si me bloqueo el campo Agarra las guardas, que están en el pollo Ah no, no lo bloqueo Vamos a molestar un poco este tipo Ahí vamos Ese es tuyo, eh Nooo ¿Lo viste? Otra vez Pinky compartiendo líneas Si perdemos esta bajamos el WinRaid nuestro, eh Así que vamos Boludo, si querés yo te ayudo a farmear el WinRaid Después Es una pelotudez Por eso dije que no sirve de nada el WinRaid Se puede abusar muy fácil el sistema Salí de acá, va un tira Concha de tu madre Tomatela Ahora vamos a hacer un toque defensivo No, no me va a dejar pulear este forrito Pega menos uno este grandísimo Por eso Venir de un cagos a pasar esta vacila Pero... Eh... Puleá ahora, eh Si querés ¿Para qué? O sea... Que haz de pillo No, que estaba... Estaba haciendo un pull desde acá Y me... No, no le veo ni uno Escuchame, cuando quieras robarle Avisame que te lo estuneo No, tranquilo No, si me estás desplegando Bien, ahora puleá boludo, tranca No crees Están volviendo a nadie Corré Cristal Más rápido Bueno, no llegué a matar pero le metí un Sunstrike ahí al... Al coso Ya va uno Que me quedan dos Sunstrikes más Cuanta mierda gane este tío Ah, pero yo pensé que... KILLS con Sunstrike Ah, buen pull, Sai-chan Te quiero de support Gane menos agilidad que este héroe Cabe el Chori Escuchame, la parte de que te lo estuneo no la entendiste, no? No es necesario El Bounty no entendió la parte, boludo, de que lo mandan a la línea larga a no morir Igual se llevó a ser invisible, eh? Si Lo tiene un segundo de FaceTime en el nivel 1 Si, una! Bien Te lo estuneo, eh? Ahí para que te pueda robar un poco de daño Si bien se acercatelo La mierda La mierda Bueno, ya estoy mejorando con daño Ahí Me llego, me llego Oh! Tirol Ah! Pará! Es verdad que esto ya se tira al piso ahora, no se tira al objetivo ¿Pero es un bug o un mierda? Ah! Qué cosa? Con razón lo tiró El Stoner Anix Es un buff, boludo Digo, un Nerf Ultra Nerf Ah! En realidad Ultra Nerf no Yo siempre lo tiro al piso Pero bueno La gente le daba click al héroe Satcher, venite, boludo, si querés Y tirale un ¿Cómo se llama? Tirale un par de hechizos, boludo Ah! Acá están! Corra! Corre, 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 corre Tranquilo, papá Bien Se gasta maná Mirá, mirá, mirá No, 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 no se vuelva ¿Cómo que no? Si están muertos los dos Mirá de la vida Ya, pero ellos se pueden hacer invisibles ¿Pero es que invisibles? Si los Tunea le quemó el manada Ahí es un Y le roba al Tunea ¿A esa no? Sí, es Tunea No, pero eres... No, no, creo que se me fue justo tú y le cancelá No está el bounty, eh Voy a guardear Ahí vengo Salí Salí Rajemo, negro ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues... La avionera Ahí está el timber La... Ahora voy a ir La avionera Ahí está, ¿viste? Mirá, qué bonito La avionera A la venga le hago pelota con el segundo Y no sé por qué le di al primero Qué pelotudo que soy A ver... No, sí, sí, así está ahí No, la puta madre Corre, vengo Corre, ahí está Corre Te pregunto si el timber sigue aquí El timber está en el medio ya No, el timber Vale, vale, vale Vale, vale, vale Che, tráete un dos Scyther Si no me lo traigo yo Dale, vení ¿Cómo prefieres? Tengo una... Tengo unas wards Unas sentries Ahí, ahí voy No, se fue Se... Se fue el bounty, eh Está el bounty ahí en... ...medio Ah, que esto... ¡Eh! Buena Vos viste, ¿no? Como inicié Soy un crack Soy un crack Esta partida me parece ya Llamó muy bien Dejé que... Me pegara... Lo estuñé... Lo volví a estuñar Le quemé el maná y lo hicimos mierda Ok, no, nada... Fue arriba el timber y agarró una dilución Vale, igual me dio de vuelta Ah, igual se curó este rápido ahorita con mi... Con mi truco Ah... Yo estoy en óptimas condiciones Ah... Ahí tiene el deber también Acá faltan todos Ah, no, ya está acá la piedra Escuchame, hago la misma, eh Dejo que me tire una piedrita Lo que estuñé Lo estuñé, le quemo mané Le pegás sin arco Tengo forma de verlo Deje así No, sigamos ganando muy fácil Hago lo que le digo Y me armo un... Un refresco Un refresco Cuando quiera, soy chara Bueno Eh, que está cagadísimo Que está cagadísimo El bounty va para medio El bounty está en medio Si, guarda Uy, a ver si me puedo tepear Ah, te salvaste Vení para acá, vení para acá Guarda con el bounty, eh Si, está cómodo Muchas cosas Vení para acá, chaval este Y ya tengo cuerda Puto Listo, bolé Llegó la banda Llegó la banda No 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 Seguí, seguí, seguí Bien No, me estás jodiendo Pfff, jo Bueno La banda La banda La banda Se complementa con Shukes Creo que me muero No, no Bien Creo que veo a Michael Jackson Uh, mirá un Sunstrike ahí Si, un Sunstrike ahí Mátela Ahí, mirá, ¿la ves? Si, está en cooldown Ah Eh No No Pichoto que es el Timber No, no, ¿qué es este tío aquí? No 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 Vengo a tu muerte, bebe Alguien sálveme Ahí lo agarro, ahí lo agarro, ahí lo agarro Se fue? Se te peó? Piro el Maw Ahí está Vengueme aunque no me mataron pero vengueme Está acá eh Si, si Ah Ahí en el medio Uno No, eso entonces 63 la hit boludo Vengo mejor que con el Anti-Mage Bien LOL Yo llevo 30 LOL Yo no tengo ninguno todavía Pero yo estoy en la línea corta boludo Los Trajard le gusta boludo Si, vamos por acá otra vez Tengo Mekan Escuchame Lios 5 segundos y me mando con Invi y lo levanto por el aire Ok ¿Tiene panaria? ¿Tiene las botas? Olvidate nene, no tengo un solo la hit Guarda eh, voy para medio Tomá, mirá papá Mirá como te los deje Cuanta calidad que hay acá La magia se complementa 010 boludo Pero... Malicia Y yo tengo dos denies nada más Jajajaja Ya veo una Sentry ahí, ah, tuya Llega una mía No sé como estoy comprando las cosas todavía Las tiendes, que le dan pasta tío Eso es impresionante Mirame el inventario Mira un Dede ahí 27 segundos Arriba, arriba Agarralo vos, porque si no le agarra el... Le agarra la cosa El... Pounty por ahí Nooo, no llego Un Sustain por aquí, un Sustain por acá Un Sustain 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 No Oh fuck Mirá que de acá, mirá que de acá Mirá que de acá Esperá eh, espera que la estoy midiendo eh Un Sustain Vení, 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 vamos, vamos, vamos Hay un Timber acá Unida la campeón Listo, corre negro, corre como nunca corré en tu vida Tengo mecanism Ah, viene alguien te... Vamos acá Che Ah, no tiene más nada, que bien Dale Ok Ve, tengo la puerta Ve boludo, ahora que tenemos la Nyx Es GG No van a poder salir de base boludo Si, voy a ir por la puerta de Travel directamente No, tengo la de Mir Voy por el Dagon ahora Si, la Stuneda la mandamos a base Si, para, la quiero agarrar por atrás de vuelta No, 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 no No por una Nyx Para, bancame un segundo que... Agarro el pollo Ah no, saca, peor todavía Estoy yendo con Jaffe No, millones No, el primer kill Bueno Ay, se me chafió el dedo No, yo le pego No, yo le pego Na 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 Nalga Muerto Pesa Estoneado Ese pollo está bien ahí, ¿no? Jajajaja Tengo el Bonte y lo mato de un Gol Agarren el pollo ese, eh Listo Yo ya agarré lo mío Perfecto Ya me estoy armando el Dagon Estoy armando las Travels Vaya, por ese que cobra, que cobra Bueno, yo me formio esto Bueno, yo me formio esto Si viene un Bounty Yo me mato un Barra Eh, se emplantaron, vale Vamos a por ellos Estoy pegando a los Jodidos Ah, yo tenía Mecha Ah, lástima Dale, dale Es lo que estoy haciendo Si eso lo hubiera agarrado No tengo más nada Si eso tuviera más una especie de Cucaradas Que tuviera otra si hay más nada Digo, ¿no? Espera, si se acerca la agarro Si se acerca la agarro Si agarro no toco el pollo también, eh Tengo Basher Vamos a armar con No toco el hit Ah, esta partida fácil Vamos a ganar rápido, boludo Ah, va a estar el shot al pollo, eh Si, no, yo lo devuelvo también Dale, dale que tengo así No, queda un slot, boludo Listo, tenés Travel No entra más Escuchame, tengo dos denies No, no, no No, 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 no Un solo creep Yo tengo el que estoy Si no me las pico Yo tengo 118 Se me maté, uy, voy No, me cago en todo Me cargo y se va a raider Y bueno No, que hice La suicida, la suicida ¿Dónde está el pollo? Ah, casi ahí Carajo, por qué mierda Si, nos están remontando Ya perdimos Antes llegábamos infinita cantidad De Kills Que murkis Que murkis Usted nos pasó, no? Si, boludo Pasamos de infinidad, boludo A... Un décimo a 4 de 16 A dos Y yo llevaba... Dame una resis 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 Ya de puta Esperá que saque el DAGON ahora Y se pudre todo No, no tengo silencio Al que veas, eh? El Batrider está por acá A este, mirá Vení, putita Vení Stun, dale Stun de una Stun de una Ya, esperá, esperá Listo Stun, Stun Stun, Stun Guarda Te agarras Maravilla Te llevas a las dos Jejeje, nene No, otra vez Me cago en todo Fijate, boludo Que si muere de una Stun Es medio el pedo tirarle Si Pero no pensé que... Como es? Me llevo el Batrider Que se le reflejaba tan rápido El... Ja, mirá donde lo está a esperar Eso que lo ha sido Eso que lo ha sido Eso que lo ha sido Boludo que estoy más cerca Así, hace así, boludo Agarra, agarra... No sé que lo agarra, pero yo no lo agarra el pollo Me asusté, pensé que era alguien del otro tipo Ay, boludo, ahí está Hola Hola, mi amor Toma, veni ¿Tenés Sinn B? Veni que tenés... Tenés un... Tenés un regalo Dale Pimba Es tuyo Qué? Hijo de puta ! Quería ese tango No tengo vida Vamos, dale ¿Qué nivel sos? 9 Quedate en medio alleviando Mierda, no tengo TP, boludo Vamos para... Bueno, quedate en medio porvazo No, no llegas ni un pedo, boludo, quedate medio Pero con velocidad tengo... No llegas, boludo, mirá, ya termina Es que los querés todos para vos, ese es el tema ¿Cómo no voy a llegar? ¿Qué te dije? Los querían todos para él Eso fue que tiene en la torre Si no es que la deniegue, peguele un golpe ¡La torre! ¡Noooo! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! Estoy llegando Está por acá igual No, ya se fue ¿Qué? ¿Qué es después? Compré gema, ¿eh? Ah, bueno Ya como estoy puseando, ¿eh? Ya como puseo Si, tengo un nivel nada más Medio nivel Ahí A ver si hay runa Dame una copada ¡Upa! Ché, cúrenlo ahí al pobre Lidius No tengo Dale, escurroso Agarrala, tirate vendetta y anda al medio, ya Vendetta de una, vendetta de una Esperá ¡Perecí! Estoy Uy, vende, vende, vende Vende, vende Vamo ¿Tiene gema? Tengo gema Tengo gema Este, este, este Uy, que la has hit tan épico Tengo una rapidez gratis con este Sí Sí, acá había una, una Sentry Sí, sí Ahí le, me vacío y la rompen ¡Rompan! Vamo Un poquito de los de ataque Necesito una cerveza ¿Arriba? No, vamos medio Hay uno ahí Yo creo que entramos No, pero Teníamos que pelear otra vez ¿Sí? Venga, un bat Me mandé, eh No, 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 no Seguí, vengan Más que un toque Ay, mierda, quedaste solo No pasa nada, no pasa nada Tengo el 2 encima de la cabeza Tengo el 2 encima de la cabeza, eh Uy, tirate un rayo ahí arriba tuyo Y vos que somos, eh Ah, no tenés Ah, tengo esta miércoles Shippando Cuatro Tres Dos Uno Acá Jajajaja No No Ve, ve, estamos todos hecho piso Beee, bueno No Más tela tras cristal, más tela tras cristal, la madre Jajajaja, más tela tras cristal Guarda, guarda, guarda No, 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 lol, no, 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 no matan a las cristal Tengo track, tengo track Gema Una pena El, el, el Perdimos la gema? Si, no importa We are so fucked Da igual Esperan que voy a farmear el Dagon No me falta nada Comprate... ¿Cómo se llama? Oh si Comprate un... ¿Cómo se llama? ¿Vos Wards? Eh... Si, comprate Wards, yo me compré un Dust Yo me compré un Butterfly, bien Ahí vamos, bien Si, vos compras un Butterfly Mecha Me sorprende, eh Es lo que se usa ahorita No recuerdo quién fue el que dijo Y todo el mundo empezó a usarlo Que es más útil el Mecha en el... En el Razor que el Vanguard Vanguard es una pija No, si por eso, pero generalmente El armado es Vanguard para que aguantara algo Es una verga, tiene que tener mana Para usar el Mecha Ah si, igual también ayuda al equipo Tengo que decir que estoy muchacho Ahí, ahí Ahí, tirate de Invy No, pero si... ¿No tiene la gema encima? No, creo que no No, tirate de Invy Yo inicio Nos esperamos acá Cuidado, eh Que no las vean Bueno Al Bounty Vamos Uh, estaba completamente loquilito Listo Vamos medio Vale ¿No tiramos esto? ¿Aquí marcó? ¿Marcó alguien? No, no, vamos medio Llegamos medio Ahí me marcó Me van a estar marcando siempre, boludo Que no me jodas Soy muy rápido Acá cae bien el Dagon Acá cae bien el Dagon Acá cae bien el Dagon Le tiras tú Le tiras Lulti y Dagon ¿Crees que vas arriba? A la Weaver Yo puedo ir, tengo Tracks No, que no tengo Mecha, ¿No? Tampoco No hay, salveme No, pensé que me hubiera cogido a mi Tampoco Muere No, qué le hallo Hay una Weaver, está tocándome los cefones No, peo el vaso No, ELBASO ¿seguro? guarda eh, que por ahí te... pero bien boludo, rompimos la torre y las barragas están debilitadas esto es tuyo maná cuando puedas colpazo no, agarro, 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 agarro maná colpazo andate, andate maná colpazo esperá, esperá dale maná le quito ahora si, toma estás con track eh track esperá que ni quien se me vaya más me pongo acá se vienen a suciar ah no, todavía está muerto ese tío ¿tiene la gema encima? no, creo que no no, no tiene el gema no disculpenme pero nos vimos en el corzo si, si a ver ahí jugué mal yo boludo por eso me agarro, plantaron una sentry plantó un sentry por eso me quedé quieto le quedó una sentry a la... si, dejame ir adelante a mi a ver si me atacan si, acá tenía un guard no plantate una sentry pará crees que tengo una sentry para poner vengan acá pará tiro la nube en las barracas boludo, así no me agarran listo? nooo ¿qué hizo? ¿qué hizo? no ve 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 la próxima bueno soy jodido pero bien jodido nooo me mató con el yuriken no este buchito de mierda romp... no, medio doble maten no no me gustan estas botas muere 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 se dan cuenta no? que esta mujer se echó mierda jajaja yo no yo tampoco yo tampoco boludo ¿por qué los estoy curando? no no sé, yo me regenero 20 hp por segundo no sé, yo me regenero 20 hp por segundo o me quedé sin ducha ahí compro o compro una gema no, pero no tengo slot no, igual la gema le falta un cacho una arriba otra voy tengo un mal presentimiento ufa la gema no no no, no vamos por abajo no, no van, vamos a hacer un encuentro esperamos que... Me tiran todo a mí, son normales. Punto. Ya vio la moscada, oleo. Ey, métanse al fuego que nos mata. Estoy trackeado. Un tipo muy sabio dijo una vez, cuando los otros parece que son más a donde quiera que vayas, es que estás perdiendo. ¿Quién? Mi viejo dice ahora. ¿Alguna noticia has leído el arte de la guerra? No, yo creo que es una caga. ¿El arte de la guerra? Sí. Tengo que leerlo. Uy, no. Eso es una mentira, boludo. ¿Lo stuneás, boludo? Chuuu. No, pero... No, la siguiente. Tirame una burna. No, no hay apuro, boludo. Tirame otra burna. No hay apuro, boludo. Tranca, les entran ahí, boludo, y entramos. No, me van a entrar a mí porque es que me inicie. Tranquilos, ellos van a tener que iniciar, boludo. Mirá. Mirá cómo inician, eh. No, pero mirá, boludo. Dale, inicia. No, no, no. Esperá, esperá. Ahí, mirá. Ahí fue. Cuidate. Cuidate, cómo inicio. No, pero joder. Bueno, así se inicia, muchacho. Me gustó, boludo. Fíjate que me pegaron. Fíjate. Mirá qué locuro. Ah, viene el juego. Bueno, después de la partida pasada solo corresponde que ganemos. Sí, obvio. ¿Cómo? Después de haber perdido la otra. Y ahora no estábamos con un puto Bismarck. ¿Y viste? ¿Qué aprendimos, chico? Ve que random viene, yo soy pico. Se sortea una urna, se sortea una urna. ¿Quién la quiere? Listo. Nadie la pidió. Ah, a morir barrailes. ¿Cuándo? Ven aquí. No, porque soy yo el que muere. No, porque soy yo el que muere. Tiren la torre, ¿para qué puedo apagarme? No, le tiramos. Ah, no, no tire nada, no tire nada. Nada. Listo. Te pausé. A ver cuánto aguantan, boludo. Poco. Ah, ya, ya puedo volver. No, no. Salven a ese cri. No es el que lo maten. Dejame entrar a los bichos, carajo. ¡Mackenzie ya ha sido reportado! ¡Noooo! Ay, se me cayó la pulga. Me cago en los bichitos. Le robé 20 años. Si, no soy yo, bien. Oh, 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 oh. No, vamos a ganar, boludo. Espera, espera. Vení, vení. A ver si le sale esta. A ver si le sale esta. ¡Oh, no! Oh. a ver que ganamos boludo, cuantos míticos, 2 míticos para Sidesha, 3 míticos para Lidios, para Cuerbaso 4 inmortales, yo soy de level, yo? no, me falta 1, que se gana Vamos boludo, alto estas boludo, vamos carajo, mirá lo que me gane, bien boludo, eso me gusta, eso me gusta, jajaja, bueno